hola esto es un tabehodai todo lo que pueda comer acá les voy a enseñar lo que tiene uno para su mujer hay bastantes postres la barra de ensaladas y acá esto es algo como pizza pero no es pizza en realidad acá se pueden hacer cosas fritas empanizadas hay varios tipos de sushi y wasabi por acá hay arroz que se puede servir uno también están sopas como sopa niso y sus aderezos complementos por acá lo que se ve es el área de bebidas hay tés y las gaseosas por supuesto esta máquina es para hacer helados y acá la pare está otra área de helados para servirse con toppings también hay varios sabores ahí y lo que sigue son más dulces acá los frijoles se comen dulces con huevo también arepa acá donde se hacen algodón de azúcar palomitas acarameladas y bueno ahí se sirve té verde o agua acá se pueden hacer crepas acá se escoge lo que se le echa frutas ni siquiera las crepas y acá hay verduras y carne que se pueden asar después en en este apartito que está acá que está en la mesa de humo bueno este es mi intento de hacer algodón de azúcar ahí me está ayudando un amigo lo que puedo decir de este lugar es que bueno no es tan recaro y es vacilón porque uno puede ver de comida de todo tipo en general es bastante buena pasable menos mal digamos tal vez lo único que si no es bueno es el sabor de la carne no sé no sabe no sabe rica pero por lo demás está vacilón que se pueda cocinar en la mesa también que uno pueda asar las verduras o la carne y bueno hay muchos dulces hay comida japonesa también entonces yo creo que hay un poquito para todos los gustos además de este lugar hay otros lugares que son de algo en específico de algún tipo de comida en específico que todo el que pueda comer de pizza okonomiyaki de postres no sé estuvo divertido acá lo vacilón es verde verdad es un montón de estudiantes de colegio y parejas así que vienen a comedia por un rato así y bueno eso es todo espero que les haya gustado y vengan algunos días acá y vamos a comer por ahí a un lugar de estos que yo sé que más de uno le va a gustar ir a aglotonarse y y y y y y